Miren, señor Gallardón, la primera vez que yo le pregunté por esto fue en abril del 2013. Yo entonces no era candidata a nada. Usted sí, era candidato a todo. Y por eso quiso reconciliarse con el ala más dura de su partido. Y por eso presentó esa ley. Pero presentó la ley más retrógrada que existe en la Unión Europea. Con todo respeto ha hecho usted un pan como unas tortas, porque el ala más dura de su partido no le ha perdonado y el ala moderada no le defiende. El resultado es que usted ya no es candidato a nada, pero sí se ha llevado un premio. El premio al enemigo público número uno de la libertad de las mujeres españolas. Ese lo tiene. Y ya sé que se jacta usted de que el aborto autoinfligido no tendrá sanción penal. No tendrá sanción penal, pero correrán riesgo las vidas de esas mujeres. Dice usted que esta es una ley perversa. Si es una ley perversa, señoría, yo le pregunto, ¿cómo es posible que durante 25 años estuviese vigente en España y que ustedes no la protestasen? ¿Cómo es posible que el último gobierno socialista durante ocho años no la quisiera cambiar? ¿Y cómo es posible, señora Valenciano, que ni siquiera le introdujera la propuesta de cambio en el último programa electoral con el que ustedes concurrieron a las elecciones? ¿Qué hacen cuando están en el gobierno? No parecen estar muy preocupadas. Se hacen fotos en las escalinatas de la Moncloa, eso sí, sacando los muebles fuera, parece que patrocinadas por una tienda de peletería y alejados de cualquier tipo de preocupación. Y se resuelve todo, señoría, cuando el señor Zapatero cesa un ministro, don César Antonio Morina, y le dice que le tenía que cesar porque necesitaba una chica joven que necesitaba glamour. Ese es el respeto que ustedes tienen a las mujeres, cesar a los ministros para chicas que quieran glamour. Gracias, señor presidente.